Con 12 votos a favor, el Cabildo Lojano aprobó la petición formulada por la Asociación de Bares y Discotecas, quienes solicitaron la ampliación de horarios. La Intendencia General de Policía, conjuntamente con la Comisaría de Loja y el equipo de funcionarios, estamos replanificando los operativos para poder hacer el cierre de los eventos en este tipo de establecimientos de manera coordinada con la Policía Nacional. De la misma manera, se ha pedido el respaldo del equipo de funcionarios de la Municipalidad con sus comisarías para poder brindar el contingente correspondiente y que los ciudadanos tengan la seguridad ciudadana por la asistencia que tienen a este tipo de establecimientos. Desde el 7 hasta el 30 de septiembre, los bares y discotecas funcionarán de lunes a miércoles de 15 horas a 24 horas y de jueves a sábados de 12 horas a 3 de la mañana. Nos desplegamos a los diferentes lugares donde hay mayor concentración de ciudadanos para que los establecimientos cierren y el tema de la venta de licor sea menor porque el consumo excesivo de licor trae consecuencias que a veces son lamentables para la comunidad. Bolívar Jumbo indicó que en la norma están enmarcados los controles operativos, los mismos que se enfocan en garantizar el control y el orden público. A más de los centros de diversión en todos los establecimientos que están regulados bajo el Ministerio del Interior. Las tiendas, por ejemplo, tienen que elaborar máximo hasta las 11 de la noche. En el tema de restaurantes, de la misma forma, en los centros de tolerancia, bares, discotecas, licoreras, centros de diversión, paraderos turísticos, en este caso miradores, tema del consumo de licor, lo hacemos de manera continua. Asimismo, indicó que junto a otras instituciones realizarán un trabajo articulado para que se pueda establecer las diferentes sanciones a los infractores. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Daniela Piedra, Plus Noticias.